¿Cómo es un día en la vida de Kim Jong-un? Comienza su día en su residencia llamada El Palacio del Sol. Se despierta en esta gran casa junto a su esposa y su hija. Luego, podría empezar el día con algo de queso, siendo el queso suizo su favorito. Tal vez después inicie una película en su cine privado con mil asientos, probablemente viendo algo como una película de Marvel. Luego, probablemente se suba a su automóvil privado rodeado de guardias militares. Lamentablemente, hace todas estas actividades mientras su país entero está pasando hambre y se ven obligado a trabajar arduamente. Si aprecias a tu país, te invito a suscribirte.